con usted es el de la doctora Alma Maldonado Maldonado. Ella es investigadora de del departamento de investigaciones educativas del CIMBESTAF, que es el centro de investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde por cierto ya regresaron a las aulas de manera presencial algo así como doscientos veintitantos mil alumnos, pero esa es otra historia. Primero que nada, doctora Alma, muchas gracias por recibirnos y aceptar este enlace. Hola, Pepe, muy buenas noches, muchas gracias a ti por la entrevista. Muchas gracias, Alma. ¿Qué te parece el nombramiento presidencial a favor de Leticia Ramírez, quien era la responsable de la oficina de atención de la presidencia de la república? En primer lugar, me parece sorpresivo porque dentro de los nombres que escuchamos como posibles personas que podrían haber asumido el puesto en la Secretaría de Educación Pública, no estaba el nombre de la maestra Leticia. En segundo lugar, estamos hablando de una persona que ha estado muy alejada del tema educativo durante décadas. Realmente ha hecho y ha participado y ha tenido un trabajo político junto al presidente de la república, pero no en nada relacionado con temas educativos. Y en tercer lugar, la maestra Delfina deja demasiados pendientes, urgentes por resolver, que vamos a ver cómo los va a tomar la maestra Leticia y qué va a hacer al respecto. ¿Cuáles son los pendientes que deja Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública, cargo que ocupó, me parece que algo así como año y medio, a la salida de Esteban Moctezuma, hoy nuestro embajador en la ciudad de Washington ante Estados Unidos? Sí, primero que nada, déjame señalar, Pepe, lo que mencionas, que en este sexenio volvemos a ver que el puesto de la Secretaría de Educación Pública no es importante. Esta es la tercera persona a cargo del mismo. Ha parecido y ha sido básicamente un escalón político en este sexenio, en el anterior y en el anterior, y en muchos otros que recordemos. Entonces no se toma con la debida seriedad el puesto de Secretaría de Educación Pública, y eso es muy lamentable y creo que eso hay que decirlo también. Respecto a los pendientes, son muchos, Pepe. Yo empezaría, por supuesto, por el tema de la pandemia. Poder resarcir toda la pérdida que significó el haber cerrado los planteles educativos durante tanto tiempo. Somos uno de los países que más tiempo mantuvo cerrados los planteles y esto implicó. Hubo, hubo, perdón que te interrumpa, Alma Maldonado, hubo la deserción de un millón ciento treinta y nueve mil estudiantes, hubo trescientas veinte mil escuelas en situación de abandono, y bueno, el presupuesto de la CEP en los últimos tiempos ha sido el el más bajo en los últimos años, en los últimos diez años. Sí, claro, esos son datos contundentes, pero inclusive en el tema del abandono y en el tema del rezago educativo, la maestra Delfina se comprometió a darnos los datos consolidados sobre las pérdidas que hubo durante la pandemia y lo que esto impactó a nivel educativo, y ya se va mañana y nos quedó a deber los datos entre muchas otras cosas. Entonces, yo creo que la atención prioritaria a lo que significó la pandemia, y aquí seguramente muchas personas del auditorio estarán de acuerdo, eso tendría que ser la prioridad casi principal de la secretaria de educación, y esto no lo ha sido, no lo fue con la maestra Delfina, vamos a ver cuál es el mensaje y cuáles las señales que manda la maestra Leticia, pero de entrada que sea una persona que no ha estado vinculada a la educación, que no está en la agenda, que no está en el debate, que no tiene ese ímpetu para traer un proyecto en los dos años que restan de gobierno, creo que no es una buena señal. La única señal que tú estás leyendo en este momento es que Leticia, Leticia Ramírez, la nueva secretaria de educación pública, tiene como gran mérito la incondicionalidad respecto al presidente de la república, su cercanía. Sí, me parece que eso explica el por qué sea ella, ¿no? Aquí preocuparía saber si el presidente no tiene otras personas cercanas de confianza con la capacidad técnica y profesional para asumir la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué no se consideró a otras personas, por ejemplo, que son parte hoy de la Secretaría de Educación? Esa es una primera pregunta. Y lo segundo es, bueno, el presidente escoge a una persona que ha estado dedicada a la gestión. Creo que ella podría o puede ser, sin duda, ha tenido estas capacidades de gestora y me parece que lo que nos están indicando con este nombramiento es una persona que va a mantener la secretaría a flote los dos años que restan sin una mayor perspectiva educativa y sin la atención prioritaria a los problemas que hoy exige la educación en todos los niveles educativos, porque no solo estamos hablando de la educación básica. Pues te agradezco, doctora Maldonado, que nos hayas permitido este primer vistazo al personaje que ahora se hará cargo, la maestra Leticia Ramírez, se hará cargo de la secretaría más voluminosa en términos de responsabilidades de personal, de agremiados, de asociados, etcétera. La maestra Elbester Gordillo, hoy, por cierto, quien fuera líder del sindicato de los trabajadores de la educación, la ex lideresa se pronunció a favor del diálogo con la nueva titular de la Secretaría de Educación, con Leticia Ramírez, y a la existencia de las escuelas de tiempo completo, a la alimentación de las niñas y de los niños, en los planteles, y el al horario ampliado. ¿Tú coincides? Bueno, yo creo que sí son temas muy importantes. La maestra Delfina fue muy pasiva cuando se decidió terminar el programa que ha sido tan exitoso, además, de las escuelas de tiempo completo. Desafortunadamente, nunca levantó la voz, nunca peleó por el presupuesto educativo, tomó las decisiones del Ejecutivo Federal al pie de la letra, sin realmente abogar por el sector, y creo que ese tema sí es fundamental. Y permíteme decir, Pepe, que mañana se presenta el nuevo currículo de la educación básica, los planes y programas de estudio. Nos avisaron que van a estar las dos titulares, la saliente y la entrante, y creo que ese va a ser todo un tema que va a generar mucha discusión, porque lo que hemos visto en las filtraciones de este documento es preocupante, y además porque estamos en muy poco tiempo para implementar un nuevo plan de estudios, con nuevos libros de texto, y como digo, con una emergencia que tuvimos educativa, que no ha sido atendida como debió de haber sido. Estaremos dándote guerra, dándote lata, para que nos ayudes a entender esto que anuncias, será público el día de mañana. Muchas gracias, Pepe, y a la orden, como siempre. Gracias, doctora, gracias, que te vaya muy bien, la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF, que es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx